Solamente Así como cada noche estoy recordando El archivo de este apartamento Me he estado esperando Y te sigo bebiendo Tu recuerdo me abraza Pasa el tiempo pero tú no pasas ¿Cómo hago para cambiar Nuestro corazón La tristeza De toda nuestra casa Yo sé que nadie Será el amor Pero el tránsito Y no verte en manos Me he estado Deja de chiqui El tránsito Y en la vida Y en la vida Deja de chiqui En la vida Y en la vida Más cachaza Y salvaje Más tan Si muero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!